La cría de palomas y sus facetas. La cría de la paloma consta de una serie de facetas, las cuales deben ser conocidas por todo buen colombicultor. Tengamos presente que las que más nos pueden enseñar son las propias palomas. De las observaciones que hagamos sobre su comportamiento durante el período de apareamiento y cría, sacaremos las conclusiones necesarias para que nos conduzcan al éxito de una fructífera crianza. La época ideal para comenzar a criar es el mes de marzo y empezaremos por la preparación de los reproductores y éstos deben hallarse en perfecto estado de forma, salud y vigor en el momento de su apareamiento o acoplo. El buen estado de forma de nuestras palomas lo conseguiremos proporcionándoles los elementos necesarios. Estos son entre otros, una buena alimentación compuesta por granos variados, trigo, maíz y arveja. Podemos darle en muy pequeña cantidad y solo dos veces a la semana algunas semillas como cañamón y navina. Por otro lado, las vitaminas juegan un papel muy importante en la forma de nuestras palomas. Un buen choque vitamínico en mayor proporción de la vitamina E, que es un factor importantísimo para la fecundación. Les irá muy bien y evitaremos huevos sin germinar. También les proporcionaremos calcio para la formación de la cáscara del huevo. La conchilla de ostra molida y cascotes triturados de restos de obras van muy bien para que tomen el aporte que precisan. El agua no debe faltarles y procuremos que esté siempre limpia. La paloma que goza de buena salud lo manifiesta en su aspecto exterior. Su plumaje está flexible, su tacto es suave y sus ojos se muestran con toda su riqueza pigmentaria. Si tiene celo acumulado, sus movimientos serán ligeros, fogosos, gráfiles y su arrullo adquiere más intensidad y profundidad. Para ello debemos tener separados los machos de las hembras. Y si las tenemos encerradas en departamentos, jaulas, éstas deben tener unas medidas mínimas de 75 cm de largo, 50 cm de ancho y 50 cm de alto. El frente de estos debe ser en lo posible de varillas o listones para que al estirar las palomas sus alas no se estropeen sus plumas de vuelo. Le colocaremos un taco en el centro para que la paloma se pose y el suelo de los departamentos lo cubriremos con arena de obra que contiene pequeños chinos que las palomas pican y acumulan en la molleja para ayudarse en el momento de la trituración de los granos. No es la primera vez que me preguntan en los comentarios de algún vídeo de la palomería sobre este tema de la arena y por qué se la ponemos. Pues con la arena los animales mantienen limpias sus patas y plumas, pues la palomina se mezcla con la arena y seca muy pronto. También evitamos con ello los malos olores. La arena debemos cambiarla cada vez que lo requiera. La comida y el agua debemos ponérsela por fuera de la jaula. De esta forma evitamos que la ensucien. Por lo general la paloma que permanece mucho tiempo encerrada está muy gorda y en el caso de las hembras es perjudicial a la hora de efectuar la puesta. Para remediar esto debemos soltar a la hembra sola en una habitación o darle algunos vuelos antes de aparearla para que se ejercite y pierda peso y de esta forma no habrá problemas cuando tenga que poner sus huevos. Ha llegado el momento de efectuar el emparejamiento. Este será fácil si ambos reproductores tienen celo acumulado. Siempre debemos poner a la hembra en el departamento que previamente ocupe el macho. Así la hembra se le entregará antes y la riña si se presenta será más corta. Es muy importante tener en cuenta a la hora de formar las parejas reproductoras que los componentes sean lo más afines posible entre ellos. Pensamos muchas veces cuando efectuamos un acoplo de reproductores en la ley de las compensaciones y esta falla muchísimo en la práctica. Decimos que el macho no tiene la cabeza perfecta pero la hembra sí y que será ésta la que transmita a los hijos la cabeza que soñamos y esto como digo en la práctica difícilmente aparece. Es por ello por lo que procuraremos que los reproductores sean afines, pues si deseamos obtener pichones que estén bien formados con buenas cabezas, buenos tipos, calidad de pluma, etcétera, es fundamental que sus padres tengan estas características genotípicas. Tengamos en cuenta que trabajamos con palomas que son fruto de muchos cruces y que por selección las hemos constituido en variedades y razas más o menos fijadas según sus años de cultivo. El colombicultor debe estudiar mucho a sus palomas antes de acoplarlas y es fundamental conocer su trascendencia. Trabajar en consanguinidad es un procedimiento práctico y rápido para fijar las características que deseamos, pero debemos tener mucho cuidado, pues si abusamos de cruces consanguíneos y mal efectuados nos encontraríamos con problemas graves como pérdida de vitalidad, tamaño, vuelo y reproducción. Es primordial refrescar la sangre cuando nuestro palomar se encuentre muy consanguíneo. Y para meter sangre nueva en nuestro palomar, debemos recurrir a ejemplares que posean características muy similares a las que presenten nuestras palomas. De esta forma el choque que se produzca por la nueva introducción será pasajero y fácilmente podremos corregir y modelar los fallos que se nos presenten. Recomiendo que lean el trabajo del Dr. López Lerena, unión al triángulo. La fórmula consanguínea del triángulo da muy buenos resultados en la práctica para fijar características y conservarlas. Todo lo anteriormente apuntado encaja para todo tipo de palomas, pero cuando se trate de variedades o razas que por sus configuraciones especiales se ven privadas de criar a sus hijos, tenemos que valernos de las parejas de recría o nodrizas. Veamos tipo de consanguinidad en las palomas. Consanguinidad estrecha. Hermano con hermano. Padre con hija. Madre con hijo. Consanguinidad colateral. Medio hermanos. Abuelos con nietas. Primos con primas. Tíos con sobrinas. Cruces de consanguinidad. Parentesco al porcentaje. Padre con hija. 75%. Nieto con abuela. 62,5%. Medio hermanos. 50%. Tío con sobrina. 37,5%. Nieto con nieta. 25%. Primo con prima. 25%. Los más recomendable para hacer estos cruces son nieto con abuelo y medios hermanos. Son cruces con mayor consanguinidad y frescos, siendo recomendables los cruzamientos de tíos con sobrinos. Por ser más completo es la tercera generación con la segunda obteniendo un buen resultado. Padre con hija es un cruce con mayor porcentaje en sangre, pero para el vuelo es muy temperamental o ardiente, no es absoluto. También sirve como reproductor. La consanguinidad. Antes de tener conocimiento de las tablas de Felck, hace 30 años, cuando en nuestros buchones casi lo único que se seleccionaba era el trabajo, recuerdo que en ocasiones mi padre me permitía cruzar con algún ejemplar ajeno a nuestras líneas. Casi siempre el resultado era el no deseado, o sea, que se venían abajo los productos. Por aquellos entonces, la única opción que quedaba era la consanguinidad. Pero había dos cosas que tenía claras, que los cruces ascendentes y descendentes eran al menos no perjudiciales, y al contrario no ocurría lo mismo con los colaterales, hermanos, primos, que siempre eran desastrosos. Estos son conceptos que se adquieren con la experiencia y no pocos desencantos. Con posterioridad cae en mis manos un tratado sobre las tablas de Felck, y he aquí que me vinieron a confirmar casi todas las enseñanzas prácticas de mi progenitor. Hecha esta introducción, paso a explicar los más someramente posible las citadas tablas. Emparejamos dos ejemplares lo más puros posible, 1 y 2. De sus hijos, 3, seleccionamos un macho y una hembra y lo cruzamos con sus respectivos padres. De este último cruce aparecen ya los ejemplares, 4 y 5, que a su vez seleccionamos y cruzamos siguiendo el gráfico, hasta obtener los productos finales, del 14 al 18. Al llegar a este punto habremos obtenido el resultado final, que será variable, en función de los ejemplares elegidos a principio, 1 y 2, y la selección realizada de los productos. Antes de realizar el cruce ascendente, podemos encontrarnos con que nuestras líneas han perdido vigor. Esto podemos subsanarlo, trabajando en colaboración con otros aficionados, que realicen la misma labor con otra pareja o collera y al final cruzar los logros de uno y otro con lo que regeneraríamos sangre. El aficionado puede observar en el cuadro sinóptico el porcentaje de sangre de cada progenitor, en función del lateral y escala elegida. Asimismo, los trazos continuos corresponden a ejemplares machos y los discontinuos a hembras. La finalidad de una correcta aplicación de las tablas, aparte de la experiencia personal de cada uno, debe de ser la de fijar características en nuestras aves, que de otra forma parecen desaparecer. ¿Cuántas veces tenemos ese ejemplar que es extraordinario? Pero cuantos cruces hagamos con él nunca llegan sus hijos a los padres. Aquí tenemos una oportunidad de aplicar las tablas en cuestión. Quiero matizar que como norma general no soy partidario de la consanguinidad, que empobrece el patrimonio genético y puede llegar a desarrollar taras suficientemente importantes como para arruinar una raza. Os recuerdo que en la palomería podréis encontrar artículos de ayer y hoy, hemeroteca palomera y mucho más referente a las palomas de raza y trabajo. Saludos cordiales y gracias por visitarnos.